El objetivo inicial es recuperar la memoria de un pueblo perdido en una luz temeraria que es lo del moho pero que será capaz de recuperar el humo de sus chimeneas creemos a través de este documental. Por eso para nosotros el título del documental sería memoria y responsabilidad responsabilidad ante el despoblamiento rural y memoria de este pueblo a través de una historia perdida el hilo de la cual somos capaces de recuperar para proyectarla sábiamente el futuro. Arreu hem de parlar que és un poble en el qual s'arriba caminant no arriba cap carretera no arriba cap pista i a partir de mitjans de novembre aquí comença a fer un fred que apela un fred d'aquests radicals. El que me da arreu por otro lado también es una historia muy triste porque la gente cuando se fue lo sufrieron abandonar tu pueblo lo tu casa es algo realmente muy dramático pero ellos nunca habían perdido la esperanza de recuperar y así yo no no voy cap home yo voy a vivir la meva vida y no me caigo ninguno para hacer las cosas. El factor que añade otra visión al caminar es que ese pueblo cuando se abandonó fueron a vivir gente joven procedente de la ciudad y entonces hay esas dos miradas la del vecino que lo tiene que que lo tiene que abandonar y la del nuevo rural que ha llegado al pueblo que también lo tiene que abandonar por otras razones pero 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 que finalmente eso sucede ¿no? A veces es muy difícil en pueblos pequeños y grandes pero sobre todo en los pueblos pequeños esa armonía ese tejer constante y el fluir de una sociedad se rompe cuando se presenta un eje de unión con la civilización entre cometas entre comillas que es la la carretera. Somos el Carbónic va a venir música y le voy a comprar todos los trastes y entonces me va a pasar la tonterrada de prender de música. Yo conocía Espello a través de un buen amigo productor y realizador que acabo de ver una foto suya aquí aquí afuera que es el Lluís Miñarro y Lluís siempre me había hablado muy bien y me dijo oye entonces cuando terminamos bueno cuando ya estábamos preparando pues un poco este recorrido por los festivales me dijo no te olvides de presentar esto Espello presente lo Espello que es un festival que además este documental tuyo le va como a niño el dedo y bueno y es un festival de mucho prestigio y entonces yo pues consulté la información vuestra sobre Espello y realmente pues me dijo bueno pues no me costó nada presentarlo esperaba que lo aceptarais y bueno yo estoy muy contento de que el documental haya sido seleccionado y bueno y que podamos estar aquí porque es muy difícil esta procesión es una procesión muy muy difícil una procesión que nos dejamos la piel cuesta muchísimo